Bienvenidos al Devocional Aguas Vivas. En el libro de Éxodo capítulo 28, reciclo 2 dice lo siguiente. Y harás vestiduras sagradas a Arón tu hermano para honra y hermosura. La santidad es muy importante en la casa del Señor y en nuestras vidas. La santidad es la aislación de lo que pensamos, de lo que sentimos y hacemos. Recuerda, las vestiduras blancas representan una actitud correcta ante la bendita palabra del Señor. Gracias por ver el video.